La Feria Internacional de Robótica, Tecnología e Innovación vuelve a Madrid por tercer año consecutivo. La capital española abercará esta feria considerada uno de los eventos europeos de referencia dentro de una industria en plena ecolosión. Uno de los puntos fuertes serán los bloques de conferencias de alto nivel, ya que bajo el mismo techo se congregarán todos los sectores interconectados. Robótica, Smart Cities, Software y Tecnologías Afines. Numerosos expositores de firmas líderes a nivel internacional asisten a Global Robot en busca de oportunidades de negocio en sectores como la inteligencia artificial o la industria 4.0, que constituyen los ejes clave de la feria junto con el sector aeroespacial, la robótica de servicio y las soluciones tecnológicas aplicadas a la salud. Su objetivo es potenciar el negocio de la robótica y las tecnologías, atrayendo inversores y profesionales de todo el mundo. Unas perspectivas de crecimiento respecto a la pasada edición que superan el 35% en lo que a volumen de negocio se refiere, y que consolidan definitivamente a la ciudad de Madrid como capital de la robótica europea. Somos el único evento que se está realizando a nivel internacional y, bueno, lógicamente eso nos consolida como un referente y como una ciudad referente en este ámbito. En Global Robot Expo se están viendo avances tecnológicos que no se están viendo en ningún otro sitio en Europa. Tenemos las empresas más avanzadas del mundo en cuanto a exoesqueletos, tenemos muchísimas empresas tanto de drones como de aeroespacial, que traen las últimas soluciones tecnológicas aplicadas a las aplicaciones civiles. En esta feria hemos traído las últimas tecnologías que estamos ya poniendo en producción, como son temas de inteligencia artificial, asistentes virtuales y tecnología blockchain. Aquí estamos presentando la mano robótica de Shadow Robot, ahora mismo es la más distra del mercado. Durante muchos años hemos estado trabajando con ellas para diferentes instituciones de investigación a lo largo del mundo, tanto en Japón, en China, en Estados Unidos y en Europa. Algunos clientes que hemos tenido, como la NASA, la Agencia Espacial Europea o el Ejército Británico, que también hemos trabajado utilizando teleoperación de la mano para desactivación de bombas. En España existen más de 3.000 operadores de drones registrados interesados en conocer los detalles del nuevo Real Decreto que regula sus operaciones. Una de las primicias en esta feria ha sido la conferencia impartida por la Agencia Española de Seguridad Aérea, que dentro del ciclo sector aeroespacial ha presentado por primera vez las conclusiones de este Real Decreto, que servirá de base para la futura autorización de los vuelos de drones en escenarios operacionales. Se abre otro escenario nuevo con el nuevo Real Decreto, que es la famosa operación EVLOS, que es una operación extendida, es decir, dentro del alcance visual del piloto, pero apoyándote con una serie de observadores que te permiten extender ese rango de 500 metros máximo que había antes. Es bastante nuevo y es un drone que es para volar en espacios confinados, tanto en revisiones como pueden ser metros o alcantarillas es muy útil, como para sitios de difícil acceso como puede ser una mina en un estado crítico para conseguir si hay alguna persona adentro. Global Robot Expo cuenta con más de 150 marcas de ámbito internacional con representación de empresas de todo el mundo que muestran los últimos avances de un sector con un crecimiento anual del 17%. Podemos encontrar desde robots colaborativos y de servicio, muy demandados por las empresas, hasta robots y exoesqueletos pensados para ayudar a personas con enfermedades neurológicas, lesiones medulares o esclerosis múltiple. Un importante avance con la última tecnología al servicio del ser humano. ¿Cuánto tiempo llevas sin poder andar y cómo es tu sensación de poder caminar usando este robot? Llevo cuatro años sin poder andar y claro, siempre que me subo al exoesqueleto pues estoy muy feliz porque el poder volver a mirar a la gente a los ojos es algo que echamos de menos. Este tipo de robot es un robot de última generación, es un robot colaborativo, eso significa que te permite trabajar sin ningún tipo de seguridades externas. Es un robot que está diseñado y fabricado en China y es la primera vez que lo presentamos en Europa. Maco es un robot que tiene dos brazos, cintura, te puede hacer cóctel, cualquier tipo de bebida y está listo para trabajar 24 horas al día. Una de las utilidades de este robot es para la asistencia a personas mayores. Puede traerle por ejemplo algún objeto como gafas o un vaso de agua. En caso por ejemplo de que la persona caiga al suelo inconsciente, el robot puede avisar a emergencias. Son los más avanzados porque están diseñados para personas que no pueden caminar. En el caso por ejemplo de las enfermedades neurológicas como es la lesión medular, nosotros no podríamos andar si no fuera de esta manera. Entonces claro, es un avance muy 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 grande. Un saludo desde España para CGTN. El precio de entrada a esta feria alcanza los 225 euros, pero los visitantes podrán ver auténticas novedades. Soluciones innovadoras en visión artificial, ciberseguridad, robótica colaborativa, sistemas de seguridad y lo último en exoesqueletos industriales americanos. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid. Tania de Buenos Aires para Google.